Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de El maica fresquito El maica fresquete, que nunca me acuerdo como se llama este pack Glacial fresquete Glacial fresquete Glacial de nada, bueno en fin Fuera de cámara la verdad es que no he hecho Yo diría que prácticamente Nada, tenemos que seguir teniendo aquí Nuestro pedazo de ore No, aquí no, de lápiz lazuli Lápiz lazuli, que a lo mejor lo podemos utilizar Para algo, de momento no lo he picado Porque tampoco necesito lápiz lazuli Lápiz lazuli, perdón Y bueno, que es lo que quiero hacer Me acabo de hacer un par de misterius dust De estos, voy a mirar primero si Es de noche No, vale, que siempre me pasa lo mismo Subo y me doy cuenta de que es de noche Me toca volver a bajar Y dormir, así que Siempre le doy por si acá Por si acá, vale, entonces Oh, fuck Bueno, igual Lo picamos Madre mía Vamos a quitar los dos árboles de momento Y vamos a hacer una cosa Que es fundamental Fundamental Necesaria Importante Mira, por aquí estaba extendiendo un poco el césped Esto yo quiero que sea Bonico Quiero que sea Bonico Vale, entonces Si yo le doy aquí Ajaja Pererere Defecto Vale Vamos a gastar estos dos Porque se supone Que aquí En algún momento No sé si le tengo que dar con Bombil O crece solo Crecerá hierba Entonces Esto Este polvo tan preciable Y tan coñazo de hacer Se supone Que sale de la hierba Te lo dan con la hierba Fortuna cero Cien por cien O sea, te lo dan siempre Te lo dan siempre Oh Perfecto Perfecto Vale, pues esto lo voy a ir extendiendo Vamos a dormir Que vaya eso creciendo Y Vamos a empezar Con el capítulo 2 Hoy Bueno, para empezar Vamos a darle aquí Que me dan dos cofres Los necesito No podría vivir sin ellos De hecho De momento Los voy a dejar What? Ajaja Ahora sí Ahora sí Me estaba estroleando Me estaba estroleando Vale Vamos a dejarlos de momento ahí Vamos a dejar también esto Esto tendría que organizarlo un poco Aunque está más o menos Pero Pero es una mierda Eh Capítulo 2 Vamos a ver Se nos abren un montón de cosas Para empezar Gather Dridic Suplis Eh Terramos De esto No sé si nos queda algo Nos quedan dos Solo Tendríamos que sacar más Con el cuchillo Que ahora mismo Ah mira, está aquí Esto lo podemos sacar incluso ya Porque tengo por aquí Una Y aquí abajo hay otra Sí Y dos Vale, perfecto Vamos a recolocar la escala de rinchi Vale, esto ya lo tenemos Y nos faltarían las Eh Las Las raíces esas, ¿no? Yo creo que son raíces Entonces vamos a coger nuestro Bone Mill Mira, aquí tengo una Daría cuatro ¿He dormido? No he dormido, ¿no? No Necesitaría cuatro Tengo una Vamos a por tres más Y Y con esto completamos Vale, pues Estoy cocinando ya esto Mirad Mirad como va Acelerándose el tiempo Recipe ¿Veis como Se acelera? Perfecto Ya está Me está haciendo un montonazo más de estos Esto lo vamos a sacar ya Y eso ya que se apague ¿Para qué quiero estos? Pues En principio Para hacerme Muchos 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 cristales Y me puedo hacer muchos más De momento Eh Venga, me voy a chacar estos 40 Venga, venga los colorinchis La fiesta de los colorinchis A ver por aquí ¿Se ha metido alguno? Sí, alguno se había metido Y no sé si habré palmado alguno más ¿Se habrá metido alguno aquí? No Bueno, parece que ya los tengo todos, ¿no? Vale, vamos a ver los que tengo Vale, ya por fin me sale este Que es el que yo quería Joder Pero bueno, ya tenemos un poco De todos los colores Ya de esto tengo Todos los que yo quiera O bueno, ya Por lo menos tengo de sobra Vamos a crear una Mena de oro O sea, de hierro, perdón De esta manera Eh, ya sé cómo funciona esto Con lo cual vamos a coger arena ¿Dónde tengo yo mi arena? Aquí Vamos a colocar esto aquí Y Y Esto lo podemos hacer Teóricamente en cualquier lado Vale, entonces aquí mismo Ponemos esto Voy a intentar poner dos a la vez A ver qué pasa Vale, le ponemos el sharp Y arena Vale, como veis Popea Pero esto No pasa nada No pasa nada Porque tiene que pasar Tiene que ser así Tiene que ser así Va cogiendo energía Y de vez en cuando Popea Ya De hecho te lo pone por ahí Ya buscaremos una forma De estabilizar esto Vale Aquí Aquí no What? Eh, ya tenemos uno Tenemos uno Vale ¿Qué cojones está pasando aquí? Tenemos dos Ya tenemos nuestros dos primeros Ores de hierro Necesito Este pico no me vale Perfecto Vale, pues he decidido Hacerme uno de estos mejor Cuando me lo estaba haciendo He pensado Y Eh De todos los que hay Este es el único que me puedo hacer Porque he pensado en uno de obsidiana Pero el de obsidiana Por lo visto No está Lo han deshabilitado Porque es muy fácil conseguir obsidiana Y la verdad es que ese pico sería Buenísimo Vale Eh, esto me da mierete Porque me pide cuatro Me cago en Me cago en Bueno, venga Voy a hacer las otras dos Vale, pues ya tenemos aquí Nuestras otras dos menitas De hierro Pop Y ahora sí Pues complete Vale Completamos la misión Mira, vais a poner Later in this chapter You will be given a stabilizer Which will prevent the catalyst block From popping off No sé si lo habéis entendido Pero yo os lo explico Light con stabilizer Básicamente te dice Que un poquito más adelante En este capítulo Te dan Eh Un estabilizador Que previene El popedo del bloque Básicamente Esto Esto lo he visto Esto sirve como para convertir bloques Por ejemplo Uno de hojas Te lo convierte en agua Supongo que lo pones encima Que le dé el sol Me imagino que será una cosa así Puedo conseguir agua Agua, agua, agua Lava Que lava de momento No tengo ninguna opción De conseguir lava Y luego con el mysterious dust block Me da liquid souls Que de momento Si yo tiro de esto Me da huevos Si tiro arena Me da soul sand Y si tiro A cero Me da soul steel Este me mola Porque soul sand No puedo conseguir ahora Este de momento No lo puedo usar Y los huevos Bueno No es tan mal Pero bueno Pero de momento Este es el que más me congratula Este crafteo Se consume el líquido Eso sí Pero esto es muy barato de hacer Esto es muy muy barato de hacer Y de hecho Vamos a probarlo Ahora mismo Vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Y supongo que Oh No Creo que lo he puesto mal Así Así Oh Y esto No se lo que tarda Tampoco Bueno Lo dejaremos ahí Que vaya Furrulando Y joder Esto es un gustazo Vale Me echo más de estos Por cierto Porque aquí Pretendo plantar más árboles Y hacerme una granjita Bueno Eso ahí lo dejo De momento Vale El siguiente paso Es conseguir Cuatro lingotes Entonces Vamos a ver si hay una opción Aparte de quemarla De intentar duplicar Estos Ores Con los recursos Que tenemos Que la verdad Sinceramente Dudo bastante Que podamos hacer nada Efectivamente A ver Nada Vale Pues nada Simplemente Habrá que quemarlos Y ya está Ojo eh Iron Ores Bloom Oye Pero no me da la opción De quemarlos O que Ojo Ojo Que no me da la opción De quemarlos Me parece Vale Ya estoy Preparado Para hacerme Esto Que es Es este Creo Vale Esto es un tank Vale Y este Esto es un cruz Igual Vale Esto es un crucible Que esto No sé exactamente Lo que es Pero a mí me da la sensación De que es Igual que este Vale Este supongo Que será Para calentar Fluidos Para calentar Fluidos O sea Para crear Fluidos Pero claro Si pone que eso Se calienta No lo sé A ver Use tumer Clay Ah Para 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 fundir Clay Vale Y este Es igual Pero con uno Un taco De madera De estos Vale Vale Entonces ya Veis Ya empiezo A estar Jodido Tío Ya empiezo A estar Jodido Y esto Esto me da Mucha rabia Esto me da Un montón De rabia Así que La mudanza Tiene que ser Ya Urgente Con carácter Urgente Tiene que ser Con carácter Urgente Ya Porque esto Ya no puede Estar Esto no puede Estar así Sabes No puedo No puedo Es superior A mi Es superior A mi Vale Completamos esta This army Will give A much better Jet of logs To plugs Vale Correcto Vamos a probarla Tengo madera Encima Creo Vamos a probar Una cosa También Esto Como Esto es temporal Vale Vamos a probar Con esto A ver Que pasa Si yo esto Lo pongo Tal que ahí Vale Vamos a poner Cuatro De estas Ah Espérate Habrá que poner La sierra De que es De De piedra Vale Vale Ha puesto Ocho Diría Yo diría Que ha puesto Ocho Vale Cuarenta y ocho Hostias Y deja Hostias Deja Verutillas Vale Bien La sierra Se rompe También No se si lo veis Ahí arriba A la izquierda Que está un poco Rota Pero bueno Si es de piedra No creo que sea Muy difícil De hacer Vale Perfecto Pues ya podemos Hacer madera En una Una cantidad Así un poco Antes me daban Dos Ahora me dan Ocho Por cada Por cada Tronco Y eso es Bastante mejor De lo que Entonces Vamos a ver Para que necesitamos El fundir Clay Que supongo Que será para esto Shocking pot Stone and build Use to infuse Certain Ides With liquids Vale Correcto Entonces Vamos a necesitar Mason y brick Que estos son los que tengo hechos Correcto Y Board Que esto es con slabs Vale Vale Vamos a hacernos unas slabs A lo mejor Seis Para probar Correcto Vamos a coger El combustible Espérate Yo tenía charcoal ¿No? Si Bastante Vamos a probar Con uno de charcoal A ver para cuanto da Si Se puede meter One time 1.20 Bueno Me deja poner 8 ahí El combustible También Se gasta Mucho más rápido Así No se si me da 8 ladrillos Por cada Esta Yo creo que es Un ladrillo Por cada Un ladrillo Por cada Si Por cada Si la he puesto 8 Vale Correcto Y me da Un montón De mierda De esta De serrín Perfecto Shocking pot Vale Y esto me da Stone Able Vale Ases Necesito 32 ¿Cuántas tengo? De lo otro que hice Tengo 15 solo O sea que igual Tengo que hacerme Más de esto Es probable Es probable Y esto Voila Chaval How to use Bloomerie From a Right click On an ore Into the Bloomerie Right click Some fuel Into the Bloomerie Fuel like charcoal Will out To the Bloomerie To operate Quickly Ah vale vale Cuanto mejor sea el combustible Más rápido trabaja Right click With a shovel To dig out The ash Use Vale Esto como se hace Con ladrillos De estos Vale Los ladrillos Estos Solo se pueden Craftear Solo se pueden Craftear Para eso Necesito Mucha Ceniza Y esto Que esto se hace En el Shocking pot Con agua Y quicklime Y el quicklime Se hace Quemando En stone kill Quemando Crossed limestone Vale Vale Yo diría que me lo puedo hacer Va a ser un poco Un poco Coñacete Pero yo creo que me lo puedo hacer Mientras voy haciendo crafteos Lo que si que voy a hacer Va a ser Otra vez Otra vez Lo de quemar la pila esa Para sacar más ceniza Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Vale Voy a volver a hacerlo Así que venga Hago un cortecito Porque me parece que eso tarda Ocho minutos Ocho minutos Tarda en hacerse esto Y mientras voy Pues Machacando la limestone El limestone Y toda esta Toda esta Fucking Mierda Vale He subido a hacer esto Y me he acordado De que tenía esto aquí a medias Así que Eh Oh Mierda Espera un momento Voy a hacerme uno de arena Creo que era con uno de arena Si yo lo tiro ahí Hostias Hostias No puedo cogerlo No No puedo cogerlo Vale Supongo que será Tirándolo aquí En este En la fuente Oh Perfecto Vale Pues ya tenemos soul sand Vale He estado preparando algunos materiales Todavía no he subido a coger Lo de arriba Lo de las cenizas Me he hecho un cubo de estos Clay bucket Es muy fácil de hacer Con tres ladrillos de estos Y esto se hace con Con uno de A4 Entonces es súper fácil Entonces vamos a Vamos a probar esto Vamos a ponerlo de momento aquí Y vamos a ver si esto se puede rellenar con agua O que pasa El otro que tenía se me ha roto Es una mierda Vale Tiene un cubo Puede retener hasta cuatro A ver Cinco Esto lo puedo hacer De uno en uno O puedo meter los cinco a la vez What? What? Ah, liquid clay No me jodas Quick line Esto Ah, esto sí Vale, cabe en 8 Vale, esto tarda lo suyo Entonces voy a ir por lo de fuera Y la clay La clay tendré que hacerla aquí Entonces Vamos a coger de esto 8 por ejemplo Y clay Lo que pasa es que esto me va a valer Para un uso solo Me va a valer solo para un uso Porque con fluidos calientes Esto peta No Aquí Aquí Y ahí Vale, esto sigue haciéndose Correcto Correcto Y esto Vale Tiene combustible de sobra Este, el cubo este lo perderé Pero bueno, para eso me estoy haciendo el otro Vale Ah, no lo pierdo Oh, que bien Que bien Vale Y vamos a hacer de esto entonces Todo lo que me dejé No sé cuántos he metido Cuatro Cuatro y creo que necesito cinco Creo que necesito cinco Bueno, da igual Vamos a ir haciéndolo poco a poco El resto yo creo que ya lo tengo Clay Ash Slugged slime Vale, venga Bien Vamos a hacer otra cosa Que también es necesaria Que es esto de aquí Grid ¿Veis? Por un lado necesitamos scorch Ah, que es con gravilla Ojo Es con gravilla y gravilla Obviamente Obviamente No tengo Me cago en Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho Vale, no pasa nada Ya tenemos aquí la gravilla Hacemos así Con este Scorch grid Y hacemos así Y Con este Y tenemos onyx Correcto Entonces así Y así Tenemos por un lado Grid base Y lo otro Que era ¿Cómo se llamaba? Lo otro Trail 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 Pop Trail Vale Vale, con madera del árbol misterioso Aquí la tenemos Vale Entonces ¿Qué es lo que necesito ahora? Pues necesito una cosa Que no me queda Que es esto Entonces no sé si tengo polvo de este Ahí Y polvo de este Ya tengo todo lo que quiera ¡Ole! ¡Ole! Vale Tenemos aquí diez Correcto Entonces ¿En qué consiste esto? Esto consiste Bueno, vamos a darle aquí El grid base can be used to automatic harvest block Por ejemplo Como por ejemplo Árboles De right click with mysterious fertilizer a few times to grow a tree in the base Vale, entonces ¿Cómo voy a hacer yo esto? Ya lo he estado probando Ya sé cómo funciona No quiero No quiero liarla Entonces Voy a ponerlo Voy a ponerlo Hostias, tengo dos ¿Por qué tengo? Ah, porque me ha dado uno de recompensa, ¿no? Voy a ponerlo aquí Pop Entonces Ahora si yo le doy con el fertilizante Este misterioso Pop Sale un árbol Y veréis que ¿Veis? Empieza a recolectar los bloques Que hay En su altura, ¿no? A su nivel Por cierto Voy a hacer una cosa A ver si se puede Mierda, no se puede Hostias Esto no era El plan No se puede No se puede recortar esto Y se puede hacer Se puede hacer esto Ah, si estoy haciendo pruebas ahora No No se puede Bueno, da igual El caso es Eh Yo no quiero que me corte Todo eso Con lo cual Para ello Tenemos Esto Que esto es como Como un filtro, ¿no? Doop ¿Cómo cojones se pone esto aquí? What? Ahí Vale Y aquí esto Lo que yo quiero que me recolecte Es Madera Solo madera Joder Hace noche Me cago en Me cago en la puta Que pareo Vale Eh Mientras esto Se está haciendo Bueno, no se que cojones Se estaba haciendo La verdad Pero me he acordado De otra cosa Que es esto Con estos Tres bloques Este es un bloque De cristales Este es un bloque De polvetes místicos Y este es un bloque De clay Me da Raw Asus Block Este lo que voy a hacer Va a ser Colocarlo aquí Ponemos esto aquí Y que se vaya transformando Vale Aquí ya lo veremos Cuando se ha transformado Esto ya está Vale Ya lo tenemos aquí Entonces Esto para que lo quiero Lo quiero Para Hacerme Uno de Estos Vale Esto lo que me da Son estos lingotes Azul Ingot Bueno Pues ya por fin Lo tengo Ases Ases Me cago en Tu puta madre No rima Pero 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 queda Estupendamente Vale Pues por último Ya tengo hecho El gravity block Que me dan Un hopper Entonces Vamos a hacerlo Primero Bueno Espérate Podemos ir dejando Quemando Esto Bueno Tengo Tengo charcoal Aquí Vale Lo tengo Todo encima Yo diría Que Si Yo diría Que si A ver Me falta la clay ¿Dónde está la clay? Aquí Por cierto Hay unas florecillas Por ahí Por la superficie Que si las rompes Te dan glowstone No lo sabía Ahora ya lo sabemos Todos 30 Vale Correcto Vamos a poner 3 Por ejemplo Esto aquí Solo cabe en 8 A ver Hostia El charcoal Ojo El charcoal Ojo El charcoal Ojo El charcoal Esto por aquí Perfecto Metemos más Con 3 de charcoal Creo que he metido Al final ¿No? Ostras Esto quema Que flipas Esto quema Que flipas Vale Metemos más No Me he metido Ahora Que me voy Vale Seguramente Me tengo que meter Alguno más de charcoal A meter un par De hecho Para estos últimos 6 Ahí Espera Ahí Y ahí Esto es como una especie Barbacoa ¿No? Como sale Ahí Vale Pues ya estaría Con una mano vacía Ahí Vale Perfecto Entonces ¿Para qué sirve esto otro que me he hecho? Pues ahora mismo lo vais a ver Porque esto mola bastante ¿Por qué me dan un hopper? ¿Por qué me dan un hopper? ¿Por qué será? Vale Esto no lo he dicho antes Pero le he dado solo Una vez Tú si le vas dando Va creciendo Y va aumentando el rango Es decir Ahora tiene un rango de 1 Ahora debería tener un rango de 2 No lo hace porque tiene el filtro Fuck Voy a quitar esto Que esto es un coñazo 3 4 5 5 Vale Este es el máximo Vale Pues así es Entonces Si yo ahora Si yo ahora No tengo si a plins Si yo ahora planto aquí Esto al tener ahora un rango de 5 por 5 ¿Veis? Empieza a cortar lo que viene siendo la maderita Pero lo deja aquí Entonces Vamos a ver cómo hacemos esto Yo no sé si esto lo puedo poner aquí A ver No sé si lo puedo poner aquí Vale Esto lo que hace es atraer Los objetos que están en el suelo Ah, perfecto De puta madre Vale Entonces Lo que vamos a hacer Es Voy a colocar un crate De estos Aquí Y el hopper Lo voy a poner Aquí Con lo cual No es automática Del todo Pero Porque tengo Me he tocado venir a plantar otra vez Pero una vez que planto Eso lo va rompiendo Oh Y se van cogiendo Automáticamente Tiene sus cosillas Pero Bueno Ya no tengo que estar aquí Cortando madera ¿Sabéis? Esto lo tiro ahí Y se lo lleva Vale, perfecto Bueno, pues tengo que estar replantando Pero bueno Es lo que hay Hasta que pueda hacer otra cosa Entonces Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Un Un Hostia Claro Vale Tengo que ponerle Bueno, eso ya se lo haré Esto ya lo romperé Cuando se corten todos Lo romperé Y le pondré unas baldosas Ahí o un algo ahí encima Para que salgan árboles de los grandes Y ya está Porque no llega hasta arriba Tengo que hacer un Eh No, era un Bloomy Bloom Bloomerie, ¿no? Bloomerie Vale Son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Joder, justos Bloomerie Vamos ya Todas las cosas que me han dado Bloomerie Tenemos Bloomerie Y me dan Flint Cog Uset Tongs Me cae en el pelo Vale, esto me gustaría probarlo Y lo voy a probar de hecho Aquí mismo Pero tengo que bajar Joder, tengo que bajar Me cago en la puta Me subí hasta la cama Para no tener que estar bajando Vamos a probarlo esto Como último Última cosica Antes de terminar No sé cuánto llevaré Tantos cortes que llevo Me cago en la puta que pareo Pero bueno Y el mechanical No sé qué ese También he de probarlo Vamos a ponerlo aquí mismo Por favor que no se me rompa el pico Vale, perfecto Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Que no sé exactamente Cómo funcionará Vamos a ver No sé Eh Mechanical Hopper Mechanical Compactor Mechanical Mulcher Hostias 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 Vale, vale Esto lo hace automático Correcto Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a ponerle Charcoal Joder Vaya gritos No No, 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 no ¿Qué había que hacer? From above Vale, vamos a meter un ore Vamos a meter un ore De hierro Vale Vale Vale, luego ¿Qué más? Right click Some fuel Into the bloomerie Joder Madre mía Anda que no gritan Estos chiquillos Vale Fuel When it is done Right click With a shovel Vale Entonces ahora ya le puedo dar a esto No fuck Esto lo hace solo, ¿no? Speed Ah, a lo mejor le tengo que encender Cago en la puta Que pariu Oh, tío Porra, que gilipollas soy Hostias Que demonios Que demonios Menos mal que he hecho el agujero este Lo he hecho sin querer Solo para mirar Para ver que había ahí Vale Menos mal Menos mal Esto acaba de forma épica Esto acaba de forma épica Como no hay que hacer de otra manera Puta, que pariu Vale Correcto Pero esto está cayendo ahí como a Como a A ver A ver La pala Hostias 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 Ceniza No, no, no Hostia ¿Cómo quemas eso, tú? Ceniza 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 Se me ha ido todo el charco Al en serio, tío Tengo mucha ceniza ¿Y esto habrá que esperar A que se apague ¿O qué? ¿Cómo en día? Espera Para Para No me gastes esto ¿Esto cómo se hace? Bueno, es fácil de hacer Yo no sé si esto se apagará solo Tengo que esperar a que se apague O es que aquí debería de poner un molde O algo de eso A ver Ingot Cast O algo así No No, 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 no No sé qué cojones da esto Hostia Pero esto es lentísimo Esto es lentísimo Error No sé qué ¿Me estás comentando? ¿Debo echarle agua? Bueno, no sé De momento lo voy a dejar aquí Si os ha gustado Espero que le enchuféis un like Y espero que se hagan la serie Que a mí De momento Me está gustando Bastante este modpack Pero bastante Mucho de gustar Así que nos vemos En el siguiente Adiós Adiós